Y levanten los brazos y las palmas arriba Arriban las palmitas todos Seguimos con los éxitos, lo nuevo Esto tiene por título Pensé que era amor Esto es lo nuevo, próximamente Y las palmas arriba Y sigue, Felipe Caballero Y las palmas arriba, palmas arriba Creí que encontré el verdadero amor Yo quise esta vez hacer caso al corazón Tan feliz de sentir Compartiendo con ella Noches de pasión Tocando las estrellas Que poco duró Y me duele aceptarlo Hay cosas del ayer Que me hicieron tanto daño A nuestro amor Que ahora agoniza Que me trae el llanto Buscando tu sonrisa Yo quise que el amor Esta vez había tocado mi puerta Por temor que se fuera Le di el corazón Le dejé mi alma abierta Yo pensé del amor Cuando niño Quiero ser mi viento bonito Pero en realidad Yo pensé que el amor Yo pensé que el amor Esta vez había tocado mi puerta Por temor que se fuera Le di el corazón Le dejé mi alma abierta Yo pensé del amor Cuando niño Quiero ser mi viento bonito Pero en realidad Yo pensé que el amor Te deja dañado y dolido El amor Y las palmas arriba Que suena mi gato Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta Creí que encontré Mi verdadero amor Yo quise esta vez Hacer caso al corazón Tan feliz me sentí Compartiendo con ella Noches de pasión Tocando las estrellas Que poco duró Y me duele aceptarlo Hay cosas del ayer Que me hicieron tanto baño A nuestro amor Que ahora agoniza Que me trae el llanto Buscando tu sonrisa Yo pensé que el amor Esta vez había tocado mi puerta Por temor que se fuera Le di el corazón Le dejé mi alma abierta Yo pensé que el amor Cuando niño Quiero ser mi viento bonito Pero en realidad Marielamente Te deja dañado y dolido Yo pensé que el amor Esta vez había tocado mi puerta Por temor que se fuera Le di el corazón Le dejé mi alma abierta Yo pensé que el amor Cuando niño Quiero ser mi viento bonito Pero en realidad Marielamente Te deja dañado y dolido No olvido Y sigue Feliz de caballero Mira para más arriba ¡Hey!